La seguridad en Argentina ha caído en un deterioro consistente desde hace décadas, fundamentalmente por dos razones. Primero, por una cultura abolicionista dentro del ámbito de la política y la justicia que considera que los delincuentes son víctimas y que las víctimas son victimarios. Este safaronismo ha impregnado en todas las instituciones de justicia y seguridad del país y ha permitido que las fuerzas de seguridad vayan perdiendo su función esencial, reprimir el delito. Acá no debe haber medias tintas. La función de las fuerzas de seguridad y del Estado incluso es reprimir el delito para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. En nuestro gobierno vamos a devolverles a las fuerzas de seguridad el apoyo político que necesitan para cumplir esa función esencial que establece nuestra Constitución. La segunda razón del deterioro de la seguridad es que debido al tamaño elefantiásico del Estado que ha abandonado sus funciones esenciales para dedicarse a cosas que no debería hacer se ha perdido todo control sobre el accionar no solo de las fuerzas sino de cada estamento del Estado. Nosotros hablamos de una nueva doctrina de seguridad basada en el principio de que las hace la paga. Para ello vamos a promover reforma de la Ley de Seguridad Interior reforma de la Ley de Defensa Nacional reforma de la Ley de Inteligencia reforma del Sistema Penitenciario Nacional incorporando instituciones de gestión pública-privada priorizar la lucha contra el narcotráfico potenciar el Consejo de Seguridad Interior detener la ocupación de tierras en todo el territorio nacional asegurar el libre tránsito en todo el territorio nacional se cortó esto de los piquetes impidiendo el libre ejercicio de libre empresa acá el que las hace las paga el derecho es el derecho a transitar es el derecho a ejercer libre empresa se terminó el bloqueo digamos si se quieren protestar pueden protestar pero no pueden violar el derecho de los que quieren producir